2 a 1 la pizarra a favor del equipo de los famosos la noche de hoy, lunes, comenzando la semana número 13 en el circuito urbano. A continuación, por los famosos Nicole Renier y por los contendientes Anapar. Concentradas, listas, 3, 2, 1. A toda velocidad, buena rivalidad esta en la quinta temporada. Anapar contra Nicole Renier. Se han enfrentado 30 veces. 13 victorias para Nicole. 17 para Anapar. Ya están trabajando en la plataforma inestable a colocar las gorras de béisbol y también las bufandas. No hay un orden estricto. Ningún orden que seguir al momento de colocar las gorras ni tampoco las bufandas. Es importante desplazar los maniquís. Y como podrán ver, hay una palanca que tiene una pelota de béisbol y esa tiene que tocar el piso cuando desplazan el maniquí. Saca ventaja la colombiana. Colombiana de Boston, Anapar, que ya está en la puerta giratoria. Bien, ya. Uno. Viene Nicole Renier, la jugadora de fútbol profesional. Cafetera también colombiana. Tiene que una más ya. Sigue sacando ventaja Anaparra. Va, venga, venga, venga. Uno viene, agarra un ritmo. Hoy la batalla es por la fortaleza. El equipo de los famosos no quiere dejarla. El equipo de los contendientes quiere salir de la cabaña. Tapa, eso y tapa. Venga, venga, venga. Coloca la tapa a Anaparra. Le queda una bolsa a Nicole Renier. Asegura la tapa. Ya la coloca Nicole. Eso. Coloca la tapa del contenedor y da toda velocidad. Eso, muy bien. Perfecto, perfecto. Ya está en el área de la puntería. Muy bien. Como siempre, hay puntería perfecta. Bien, Ajusta. 500 dólares para el atleta que lo haga. Eso, buena, Ajusta. Hoy tiene cierto grado de complejidad. Uno para Nicole. Vaya, Nicole. Bastante complicado. Tiene que colocar cuatro aros en posición. Dos en el tubo de la izquierda y dos en el tubo de la derecha. Lleva dos Nicole Renier. Ahí va. Vamos, vamos. Venga, venga. Buscando el primero a Anaparra. Le queda uno a Nicole Renier. Falla. Dos a uno la pizarra a favor del equipo de los famosos. Lanza Nicole. Recogé a los dos. Regresa Anaparra. Ahora sí, aprieta. Aprieta. Esa es más directo. Ahí es. Estuvo cercana con ese último disparo. Está tirando muy bien. Atentos, famosos, atentos contendientes. Viene Nicole Renier. Falla. Tranquila. No tiene ni una. Ahí, ahí. Le queda uno a Nicole Renier. Uno para Anaparra, el primero. Vamos, Anaparra. Vamos, Anaparra. Lo sigue intentando Nicole. Se le ha complicado el último. Le queda uno solo para pasar a la segunda área de la puntería a la noche de hoy. Dos para Anaparra. Atención. Ahora sí, Nicole Renier a derribar los cubos con los sacos de arena. Lanza Nicole. Vuelve a lanzar. Derriba un cubo, Nicole. Sigue lanzando enfocada Anaparra. Buscando los otros dos aros. Regresa Nicole. Buscando el tercer punto del equipo de los famosos. Le quedan dos cubos. Venga, Ana. Ana, ajusta algo. Ajusta algo en tu cuerpo. Venga. Ya sabes que esto es un poquito más suave. Viene Nicole. Derriba Nicole. Le queda uno a Nicole. Y Nicole Renier. Nicole Renier pone el tercer punto para el equipo de los famosos en la lucha por la fortaleza. 3 a 1 la pizarra y su tiempo, 3 a 21. Los mariquis. La verdad. Encuentren su forma ideal de poner eso. La verdad. Lo que dijeron. O sea, como no estamos acostumbrados. Errado como el movimiento. Luego, la apuesta de eso no está tan fácil. Pero, si lo hacen despacio, creo que... O sea, como con un ritmo, lo van a hacer bien. Yo lo que vi es eso. Que primero como que le necesitabas dar mucho arco. Y luego cuando ya iban directas. Si o te quedabas muy corta, o sea, que le pegas abajo o arriba. Entonces, más confianza, yo diría. Ok. ¡Pura fuerza! ¡Lucha de velocidad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!